Si, será por qué me traes Recuerdas también, que es todo lo que ha pasado Después ya se ha, no crees que se ha quedado Recuerdas también, que es todo lo que ha pasado La vida es así, que es todo lo que ha pasado Porque me divertiste, porque aprendí a volar Y la volvés más, dejamos escapar Si yo lloré, yo no tengo la curva Fui parte de ti, y no te vi nunca Recuerdas alzar